Carlos Balcázar en horas de la mañana más o menos aproximadamente entre las 6 y media y 6 y 40 am mientras salía de su casa hacia sus labores cotidianas pues es interceptado por una motocicleta con varios sujetos a su alrededor quienes lo sorprenden con un arma de fuego tratando de intimidarle para ser víctima de robo circunstancias que el ciudadano pone resistencia y hacen uso del arma de fuego impactándole de una manera letal pues avanzando inmediatamente hacia el hospital sagrado corazón de Jesús pero en donde no se pudo hacer nada de parte de los galenos de turno quienes confirmaron su deceso inmediatamente se articulan los operativos policiales en este caso pues al ser una emergencia el operativo tornado en las cuales el grupo de operaciones motorizadas hacen el barrido conjuntamente con la coordinación y la colaboración de las demás unidades móviles en el sector de la 24 de mayo Juan de Dios entrando a la 20 de febrero se logra encontrar la motocicleta de las mismas características con su motor aún caliente habiendo llegado recién desde el lugar en donde se cometió este hecho en el Guayacán al precatarse de la presencia policial estos ciudadanos comienzan a botar por las paredes del domicilio dándose la persecución ya a pie de las unidades policiales tratando de localizarlos a uno ingresando al domicilio al tratarse de flagrancia encontrando las evidencias que tenemos aquí presentes de igual manera pues se logra la captura de los tres ciudadanos en donde presumiblemente luego de que se coordina con las unidades investigativas para hacer el respectivo barrido panorámico estamos ya a la espera de los resultados para ver quién es el responsable que hizo uso del arma de fuego tres personas retenidas entre los indicios tenemos la motocicleta que de acuerdo al emparejamiento de los videos que se nos han dado es la que participó en este hecho delictivo con un resultado de muerte violenta con fines de robo tenemos 58 municiones de arma de fuego tipo fusil un saleco de uso profesional altamente certificado para resistir armas de grueso calibre de igual manera el teléfono celular de la víctima que se lo logró ubicar que es el teléfono iphone 13 color dorado que está hacia el costado derecho los dos bolsos y la radio de comunicación tipo candy y cuatro terminales móviles más un sensor inteligente que enciende el vehículo que también es parte de las evidencias un jetur fabricación china con placas de pichincha como novedad clonado puesto por sin antecedentes penales se prevé y se presume de acuerdo a uno de los bolsos que está ahí que es específicamente el mismo bolso que participó de acuerdo al emparejamiento de los videos en el robo reciente del chifa muralla en donde entraron igualmente tres sujetos pero el bolso que está ahí sí es específicamente el mismo que se lo puede apreciar entonces se podría decir que son los culpables de la novedad de robo que se suscitó en aquel chifa en situaciones anteriores